Se acaba de conocer el parte médico de Mirta Legrán. Sí, Guillermo, es un parte firmado por el doctor Roberto Dupuy de Lome, que es el director médico de este sanatorio Mater Dei. Habla de una suboclusión intestinal que Mirta Legrán está lúcida, con parámetros estables y con buena evolución posoperatoria. Si te parece, lo leemos completo, pero estos son los conceptos principales. Está fechado, la fecha de hoy, 13 de mayo de 2019. La señora Mirta Legrán ingresó ayer a la tarde al sanatorio con un cuadro de dolor abdominal. Luego de ser evaluada y realizar estudios complementarios, se resolvió tratamiento quirúrgico para solucionar una suboclusión intestinal. A las 23 horas, finalizada la cirugía, según lo planificado y sin complicaciones, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos para completar su recuperación. Se encuentra lúcida, con parámetros estables, buena evolución posoperatoria acompañada por su familia. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del sanatorio Mater Dei. Esto dice concretamente la totalidad del parte médico. Bueno, ya adelanta algo, ¿no? Entonces repetimos. Que se va a internar hasta el miércoles. Hasta el miércoles, sí. Hasta el miércoles. Y se habla de una unidad de cuidados intensivos que yo pregunté. No es lo mismo que terapia intensiva, sino que es una habitación común con cuidados intensivos y específicos. Bueno, eso es una buena noticia. Es un parte alentador. Es un parte que se espera después de una operación exitosa. Así que vamos a estar atentos. El miércoles, o sea, que mañana no habría parte médico. Sí, de no mediar cambios, dice este parte, que mañana no habría ninguna novedad. Recién el próximo parte sería el miércoles. Sugerente, con lo que dijo Nacho Viale al entrar acá, la posibilidad ya de la externación.